Me gustaría profundizar. El presidente ha querido como minimizar lo que dijo el ministro. La congresista Katherine Miranda ha estado muy molesta. JP, como ya lo sabemos, habla de un supuesto cohecho y ya hay muchas voces que dicen mire, entonces el gobierno está confesando que está dando mermelada a cambio de votaciones en el Congreso, Alfredo. Perdón, perdón, me repite lo último que perdí la señal. Que hay gente que dice que el gobierno anoche confesó a través del ministro que da mermelada a cambio de votos en el Congreso. No, esa ligereza la dice JP ahora y la dicen unas representantes como Juvinao y como Miranda porque son unas congresistas que se eligieron con votos progresistas de buscar cambios y entonces ahora que están adelantando los cambios en el Congreso resulta que les parece que es incoherente votar en favor de los cambios por los que votaron antes. ¿Ya? Entonces recuerden usted, Juvinao, me parece una incoherencia que antes decía que las EPS eran detestables y que tenían cotado, decía el Congreso de la República. ¿Ya? Y años después, cuando llegue a Espacios de Poder, resulta que ahora le parece que las EPS asumen todas las responsabilidades, protegen a la población, tienen dificultades pero las pueden mejorar y es decir, de una manera solapada terminan haciendo el mismo discurso. Es decir, ayer de manera me parece incluso más respetuoso el debate que nos dábamos con el expresidente Uribe cuando Uribe iba y defendía claramente su obra como ponente de la ley 100 hace varios años. Él sale a defender un atavismo que es supuestamente que las EPS son aseguradoras ya y lo dice de frente. Tiene diferencias sobre el tema del manejo de los recursos. Dice que él considera que está de acuerdo con la atención primaria, pero que las fuentes de financiación no se tienen que dar por la vía de ley. Por lo menos frentea y sale a defender un aseguramiento que es una forma de defender también a las EPS. Claro, es la obra de gobierno. Lo que hace Juvinao y Miranda y también la otra representante, la doctora representante Pedraza, lo que hacen una especie de defensa de las EPS, pero solapada, de una forma solapada, porque dicen una que está en contra de las EPS y las otras dicen que no le importa qué pase con las EPS, pero finalmente sus discursos siempre son de coincidencia de que se acabe, de que se tumbe la reforma para que queden las EPS no manejando en el 5, en el 8% de los recursos, sino el 100% como lo manejan hoy. Entonces yo entiendo que ellas le den estas interpretaciones a las posturas del ministro porque evidentemente su postura es favorable hoy a los poderosos y a los que dijeron hace unos años que eran los que había que enfrentar. Yo la verdad no encuentro realmente ninguna... No me sorprende realmente porque yo la verdad el comportamiento de ellas en la Cámara básicamente ha sido ligado al Centro Democrático y a Cambio Radical. Así que no me sorprende. No me sorprende.